El Consejo Estatal de Morena está abierto para recibir una propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pero no aceptará una imposición en la encargatura de la dirigencia del partido en Michoacán. Luego de afirmar que el tema de Giuliana Bugarini no es definido, salvo lo que corre en redes sociales, el consejero Fidel Rubio declaró que la extitular de los jóvenes en el gobierno de Silvano Orioles no está impedida siempre y cuando cubra los requisitos que establece el estatus y se compruebe que es fundadora. En conferencia de prensa, varios consejeros y secretarios en activo anunciaron que en unas horas el consejero estatal estaría poniendo sobre la mesa su propuesta para que se ocupe la cartera de encargado de la dirigencia estatal en un periodo de poco más de un año. Y quien llega con la delegación de una presidencia es nuestro representante político allá afuera y quien convoca a los medios, pero la fortaleza está en que la pluralidad de los secretarios es la que nos da como para generar acuerdos diferentes y el principio de la democracia participativa. Entonces no nos estorba quien venga, nosotros esperaríamos que fuera de manera legítima, entendiendo por legítimo, reconocido por todos. Si los actores políticos allá afuera reconocen esta figura, lo ideal para lo que es la institucionalidad sería de que se nombrara a un consejero o a un militante registrado, pero no hace falta porque la participación de todos es más rica y más fuerte que el liderazgo de una persona. Como Juliana, no, independientemente no. Nosotros lo que venimos haciendo es que tenemos simpatizantes, 50% cuando menos de los participantes tienen derecho a ser propuestos por los ciudadanos y nosotros escuchar a los ciudadanos. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.